En el día de ayer el señor gobernador de la provincia con los ministros de producción, salud y seguridad, secretarios de Estado y la parte del COE Salud, abordamos una reunión con la Cámara del Transporte y algunas empresas que no están nucleadas en la Cámara del Transporte. Bueno, fundamentalmente para dejar en claro, primero que el protocolo oportunamente dictado para las empresas de transporte de carga que tienen radicación comercial, legal, fiscal en la provincia de Jujuy sigue siendo exactamente el mismo en lo que tiene que ver con cumplir 3, 4 días de aislamiento en sus previos y eventualmente a partir de ahí, si tienen hoja de ruta en ese lapso de 3, 4 días puedan volver a hacer su actividad normal o laboral de transporte. Si ello así no sucede, seguía también vigente de que debían hacer la cuarentena obligatoria. El gobierno de la provincia le ofrece a las cámaras de transporte y a las empresas un lugar donde puedan hacer ese aislamiento social o mini cuarentena a los conductores de los transportes de carga de las empresas jujeñas. Si eventualmente en esos 3, 4 días de aislamiento la empresa necesita de ese conductor, lo saca a hacer el trabajo y si no sucede así, al cuarto o quinto día se le hace el test del PCR. Dado negativo el test del PCR, esta persona firma un compromiso con la empresa de que no va a romper el aislamiento social que sí eventualmente lo va a poder terminar de cumplir en su domicilio porque ya tiene el resultado del test más específico conocido. Le transmite cierta tranquilidad no solamente a la empresa, a él, sino también a todo el núcleo familiar. Esto es específico para las empresas jujeñas, para las empresas que, les reitero, tienen domicilio fiscal, legal en la provincia de Jujuy y su plantel de conductores trabajan para los mismos. También el gobierno de la provincia, el señor gobernador, dispuso ayer, le puso en conocimiento de que el 50% del test PCR va a estar a cargo de la provincia. Con lo cual queda sin efecto el test rápido en los límites provinciales, pero pura y exclusivamente para las empresas de Jujuy, con radicación en Jujuy. El resto sigue sometiéndose al test rápido en los controles de frontera que tenemos en Río Pierra, en Palma Sola, sobre la ruta provincial 80, en Aguas Calientes y en Pampa Blanca.